Ok Google, encende a luz. Vale, enciendo el dispositivo lámpara de noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Google! ¡Google! ¡Ok Google! ¡Para! ¡Para! ¡Lo siento, no sé cómo ayudarte! ¡Ok Google! ¡Para a música! Bueno, pues como veis, tengo aquí un Google Home, y el mini, te peino por unos cento y cento y cincuenta así. O grande, que valía a cinto y cincuenta, que estaba a cinto y treinta cuando veo bien. Este vale unos cincuenta euros. Google, la verdad, es que lo tenga a sesenta, ya no me es caro, pero uno medio marco, pero no puede ser caro. Pues nada, en plan, es un altavoz inteligente, no sé, tú tocando algo estás encendando. Es un altavoz inteligente, es un único que es un altavoz, un altavoz, bluetooth, que va conectado por micro USB a la corriente con su adaptador, y tenga Google Assistant, y podemos hacer esto. Es decir, que nada, físicamente ten, pues este cuerpo ovalado, redondeado, podéis que por la parte de abajo, ten una pequeña goma en cor larancha, antideslizante, a parte inferior, dos laterais, plástico duro, y a parte de arriba, pues está recoberta de esta tela, pues que, bueno, pues que da un toque elegante. Es decir, que ten dos botones para controlar el volumen, que en los lados son tátiles, subir y bajar, no ten más. Y nada, arriba ten simplemente las luces para indicar, pues, el volumen, cuando está escutando, y demás. Aquí detrás ten un pequeño switch, un botón, un interruptor, por así decirlo, con símbolo del micrófono. ¿Qué quiere decir esto? Que si activamos... Acabates de oír que o micrófono está parado. Supuestamente, cuando está disto así, no escuiten nada de lo que decimos. Ok, Google. Ok, Google. Hey, Google. ¿Ves? Nada. Si o volvemos a activar... Ya no lo veis que o micrófono está todavía de vuelta, está escuitando, y si decimos ¡Hey, Google! Hey, Google, no lo entiendo. Nada. Perdona. Que... Eh... Eh, nada más. Contaré por después a baixo, porque o puedo controlar con mi box, y demás. Vale, tenemos aquí o Google Home con mi box, y ahora vamos a ver qué comandos funcionan. Netflix, a vos adianto, que no me funcionó, no sé si es culpa miña o culpa deles, pero no me funcionó. Pero podemos sí decirle. Ok, Google. Reproduce Ben Feito en YouTube. Muy bien. Voy a reproducir Ben Feito de YouTube en el dispositivo MIBOX3. Yeah, yeah. Tú sí que sabes. 2.000 años después. 2.000 años después. Pues que no reproduzca a nuestro artista favorito. Ok, Google. Reproduce a Lady Gaga en... No, en la tele. Muy bien. Voy a poner Lady Gaga con Spotify en el dispositivo MIBOX3. Casi la cago. Porque si yo digo Skype5, no, 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 no. Ok, Google. Enciende altavoces al blog. Vale, enciendo el dispositivo altavoces. Ok, Google. Adelanta. Ok, Google. Adelanta. Ok, Google. Adelanta. Set the volume at 100%. Ok, Google. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I feel myself. I'm of the three and four, watch as I dive in. Ok, Google. Pausa. Recomendobos que besades a Peri de Gaga. Bueno, de Gaga con Bradley Cooper. A ver. Ahí están. Es precioso. Y bueno, después de este pequeño inciso. Ok, Google. Salió. Pues sí. Funcionó. Fíjate aquí este vídeo sobre Google Home. Ay, qué tema. Irán mejorando, espero. Porque si no hay cosas que fallan. Fallan. Eh, bueno. Que se despida él. Ok, Google. Say goodbye. Goodbye for now. Apaga la luz. Claro. Apago el dispositivo lámpara de noche. Baja. Boy. Adiós. Ah. Madagascun doctor. Sup Ske influencia. No. Gracias.